Cada vez que caen a tarde, en vez de llorar me ríen Recordando los besitos que nos dimos en el río Con su boquita temblando, me decía tengo frío Desde que la vi venir, he sentido una pasión Desde que la vi venir, le dije a mi corazón Que bonita piedrecita, para darme otro beso La mujer es una pera, que en el árbol se madura Y el hombre se desespera, por gozar de su hermosura Y el hombre desesperado, y ella se cae de madura De arriba Pinotepa Nacional, Oaxaca Veracruz, Hidalgo, mi pueblo querida Y ya con esta me despido, deshojando una rosita Aquí se acaba encantando, versos de la piedrecita Y yo te de seguir amando, porque eres mujer bonita Como te recuerdo pueblito nuevo Hasta parece que me encuentro cortando los marcos Allá por Puerto del Coco, Puerto Grande San Bartolo, San Cristóbal y San Gabriel Si es que te marchas o me quieres ver llorar Pero te juro que no lo vas a lograr Pero te dije muchas veces que te amaba Que tú eras mi todo, pero fue la intimidad Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas de quien te diga querer Pues en tu caso, por ser la más creída Te dije que te amaba y que sin ti no puedo amar Pero quererte jamás Porque mi amor no se dispersa por doquier Antes de ti yo ya tenía otro querer Antes de ti yo ya tenía otro querer Si te dije te quiero es porque siempre te desee Y no quererte jamás Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Que soy sincero al hacerte no saber Estoy agradecido por tus noches de placer Escamilla Escamilla